¿Pero quién puede ser la boda que está enamorada de Armando? ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce, pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos. Yo creo que se lo van a quitar. ¿Estás loco, Patricia? Armando es mío y nadie me lo quita. Voy a averiguar quién es la...